Bueno, la verdad que ha sido toda una sorpresa, la semana pasada, lo que ha pasado con la devaluación, y en la panadería no nos acostumbramos, no podemos tampoco, no tenemos la oportunidad de aumentar los precios, no sí aumentarlos, sino acomodarlos a como estaba la semana anterior, ¿no? Así que se va haciendo paulatinamente, de a poquito se van acomodando los precios, digamos, de acuerdo al sector de mercadería y la reposición, ¿no? Sí, es hasta 800 pesos el kilo de pan, algunas panaderías se han ido acomodando, y el precio, el costo que te sale ahora con el nuevo precio que nos mandan de los insumos es para 800 pesos el kilo. Y en el caso de los derivados, ¿otros panificados que...? Sí, bueno, por ejemplo, panificados directos, todo lo que es tortillas, chispacos, panes caseros, fueron a los 500 pesos la unidad, la factura ya entre 180 y 200 pesos la unidad, lo que hace el valor de la docena, 2.000 pesos y un poquito más también, la docena de facturas y medio de lunas, todo lo que es criollitos, bizcochos salados, galletas, entre 2.500 y 3.000 pesos el kilo, o sea, lo que sería el cuarto, unos 700 pesos. Y bueno, después las cositas dulces, petitas, palmeritas, todo lo que se encuentra en la vitrina, en la panadería, también alrededor de los 3.000 a 3.500 pesos, lo que da entre 750 y 900 pesos el cuarto, lo que acostuma a la gente a consumir, ¿no? Siempre hay distintas novedades que hacen cambiar los precios, obviamente lo principal va a ser siempre la materia prima y el estado del dólar, el precio del dólar. Este, lamentablemente no se puede hacer, adivinar ni hacer futuro aquí, o sea, es lo que ven, es lo que, la novedad que tenemos es que constantemente sumen las cosas. La novedad que se instala ya es la falta de inversión en el sector, la falta de acceso al crédito, o sea, se empieza a complicar la cuestión y lo único que al menos uno pretende... Sí, problemas que están muy marcados en distintos sectores también, sí. Claro, al menos lo que uno pretende es poder tener la mercadería, o sea, la materia prima, y elaborar para el día, este, al día a día. Ajá. La verdad que, y siempre acomodando presa, ¿no? Porque todo viene así todo el tiempo.